Informales, en seis días los uruguayos van a decidir, además del futuro parlamento, se habilitan los allanamientos nocturnos y se apoyan que se incorpore en la Constitución distintas disposiciones vinculadas a la seguridad social. Esto último es la papeleta que promueve el PIC-CNT, que como respuesta a la reforma jubilatoria del gobierno propone, entre otras cosas, eliminar el ahorro individual con destino jubilatorio, revertir la suba de la edad de retiro. La ley de gobierno la subió a 65 años, proponen volver a los 60 y equiparar las jubilaciones y pensiones mínimas con el salario mínimo nacional. Vamos a estar hablando de esto con el economista de CIM, el director del Centro de Investigaciones Económicas, Gonzalo Zunino. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo te va? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por venir acá, ya hemos hablado contigo en más de una oportunidad. Primero cuando se discutía la ley de seguridad social de este gobierno, la 20.130, y luego también ya con el tema de la reforma arriba de la mesa, porque el CIMBE publicó en diciembre un trabajo monográfico donde se analizaba alguno de los impactos que podía tener la reforma. En síntesis, ¿cuál es tu diagnóstico sobre la papeleta que plantea el PIC-CNT? Bueno, mi diagnóstico sobre la papeleta es que puede tener buenas intenciones, pero efectivamente tiene un mal diseño y que va un poco en contra de lo que es, va un poco no, va realmente en contra de lo que es el diagnóstico, digamos, de la seguridad social. Siempre cuando estábamos en la discusión incluso de la reforma que terminó en la 20.130, se hablaba como un sistema uruguayo con un sistema con buena cobertura, con niveles comparativamente buenos de suficiencia y con problemas de sostenibilidad. Decíamos, la papeleta va un poco contra diagnóstico porque en el fondo, si se aprueba, esos problemas de sostenibilidad pasan a agravarse, que era como el principal motivo que tenían jaque o que motivaba a discutir la reforma de la seguridad social. Y después, mal diseño porque creo que el sistema que prepara para la protección de las mínimas es un sistema que no garantiza las mínimas, digamos, no garantiza el aumento de las mínimas y genera otros problemas como la pérdida de un buen instrumento para la regulación del mercado laboral. Creo que además, con la eliminación del pilar de ahorro individual, genera una carga importante o aumenta la carga de subsidios en muchas prestaciones que no son las mínimas, digamos, esta papeleta tendría un impacto que es aumento de jubilaciones, pero no solo las mínimas, en todo el tramo, digamos, de niveles. O sea, aumentos en jubilaciones medias, jubilaciones altas, eso tiene mucho costo. Cuando se habla de los costos, en general, se centra la atención en el costo que implican las mínimas, pero eso es más o menos, a largo plazo, la cuarta parte del costo total, o sea, gran parte del costo total es en aumento de jubilaciones medias, jubilaciones altas, que claramente no es prioritario, digamos. Podría ser deseable, pero no es prioritario. ¿Podemos explicar ese punto? ¿De qué manera? Porque se ha puesto un foco en la papeleta como una forma de mejorar las jubilaciones más bajas, y eso es verdad, es uno de los puntos de la papeleta, pero vos estás diciendo que esto también va a mejorar jubilaciones que ya no están en las más bajas, sino que va a mejorar jubilaciones medias y altas. ¿Cómo se da eso? Bueno, ese es un... que así también, claro, cuando hablamos de mejorar, y efectivamente, el pilar de reparto paga más que el pilar de ahorro individual, porque básicamente el pilar de ahorro individual es actuarialmente neutro, se financia exclusivamente con lo que se aportó durante la etapa activa, el pilar de reparto te paga un nivel de... un monto de jubilaciones que no necesariamente está ligado, pero no tan directamente, a lo que se aportó. Y en ese cálculo jubilatorio hay mucha carga de subsidios, es decir, una persona en el pilar de reparto termina cobrando bastante más que lo que aportó durante su etapa activa. ¿Tenés claro cuánto más? Bueno, depende, hay toda una casuística, digamos, no es exactamente... O sea, ¿cuánto le tendríamos que sacar? Pero más o menos una vez y media en promedio, digamos, de lo que aportaste. Una vez y media más. Sí, una vez y media más es como un cálculo que podría ser relativamente representativo del promedio, hay gente que cobra bastante más que eso, y gente que cobra más cercano a la... O sea, el razonamiento a la inversa es, ¿cuál sería la jubilación neta si no tuviera la jubilación del VPS estos aportes que hace el Estado? Sí, cobrarías 50%. 50%, la mitad. La mitad. Bueno, no, dos tercios, digamos, dos tercios, pero sí. O sea, de tu jubilación, más o menos dos terceras partes terminan siendo financiadas y una tercera parte es un subsidio puro y duro. Y eso se agrava si va creciendo cada vez más la esperanza de vida. A ver, yo no entiendo mal, lo que vos decís es, cuanto más aportaste al ahorro individual, cuanto más tengas en tu cuenta individual, en la medida que eso vuelve al VPS, eso va a crecer más. O sea, por eso quienes tienen jubilaciones más altas, en teoría, van a verse más favorecidos si eso vuelve al régimen del VPS. Bueno, en principio y mientras se pueda pagar, sí, el tema es que esto tiene una proyección de costos tan alta que yo creo que antes de que termine de concretarse, algunas cohortes van a poder beneficiarse de este 100% de pilar de ahorro, perdón, de pilar de reparto, que digamos, no es algo desconocido en Uruguay. Hasta la 20-130 los subsistemas eran todos completamente pilar de reparto, digamos, la caja militar era pilar de reparto, la caja policial. El pilar 100% de reparto no asegura que el sistema sea más justo. En parte yo creo que tiene ese problema, que genera carga de subsidios muy altas a jubilaciones medias, jubilaciones altas, y esos son usos de los recursos del Estado que no son prioritarios y que deberían corregirse. El pilar de ahorro ayuda a solucionar eso. Y vos decías, eso en la medida que se pueda pagar, ¿en qué momento o qué es lo que pasa cuando eso no se pueda pagar o cuáles son los escenarios que ustedes proyectaron? Bueno, nosotros proyectamos un aumento del déficit asociado a VPS que crece de forma importante, un aumento de unos 4 puntos del PIB hacia el 2050, 8 puntos ya en el muy largo plazo. Generar ese aumento de recaudación, digamos, de 4 puntos del PIB es muy difícil. Durante un tiempo probablemente esto se pueda lograr, pero en algún momento la sociedad va a sentir que es un costo demasiado pesado y probablemente haya reformas, haya nuevas reformas que traten de mitigar ese costo. Una de las, perdón, una de las, de los argumentos que maneja la gente que algunas de las personas que apoyan la papeleta justamente es pensar en un tiempo que de acá al 2050 alguna fórmula se debería poder encontrar para que el sistema se haga sostenible. Vos lo ves inviable. Bueno, a ver, de nuevo. Hay dos temas que en ese punto creo que es interesante. Una es los costos puros y duros del sistema, digamos que hablamos de 4 puntos del PIB hacia el 2050. 4 puntos es muy fuerte, digamos. Quizá 4 puntos se puedan lograr financiar hacia el 2050, pero te lleva toda la agenda, toda la agenda fiscal, dedicar todos los recursos a lograr eso, aumentar la carga tributaria y relegar totalmente otros objetivos. Y aún así, aumentar 4 puntos seguramente en la medida que se vaya implementando genere descontento. 8 puntos yo creo que es inviable y que la sociedad va a resolver alguna alternativa antes de que se concrete. Lo que voy a decir es otra reforma regulatoria que toque estos parámetros. Ahí lo que se habla, por ejemplo, desde el PIT-CNT, bueno, una forma de financiar esto es con mejor control de la evasión, con bajando o sacando algunas exoneraciones, esos 2.000 millones de dólares que están en exoneraciones tributarias, y eventualmente con una fiscalidad distinta, pensando en otras formas de tributar, ya no tan atadas al trabajo, por ejemplo, el impuesto a los robots en la medida que están sacando puestos de trabajo. Para vos, ¿ninguna de esas alternativas tiene posibilidades de contemplar esos 4 u 8 puntos del PBI a largo plazo que implicaría la reforma? Yo creo que es muy difícil, pero además lo bueno de estas cosas es tratar de dar la discusión junta. Digamos, deberíamos estar seguros que esto alcanza, deberíamos estar seguros y haber evaluado los impactos de estas reformas tributarias. Yo creo que Uruguay tiene posibilidad de avanzar a una reforma tributaria de segunda generación, evaluar las exoneraciones fiscales, cambiar un poco el esquema tributario, volverlo más progresivo, pero eso es una discusión totalmente independiente de si queremos que esos potenciales recursos queden totalmente cooptados por la agenda jubilatoria, digamos. Y aún así no hay ningún estudio que muestre que esto efectivamente alcanza. Los defensores de la papeleta, en particular los asesores económicos de la propuesta, se apoyan en este documento de CIMBE que vos presentaste en diciembre del año pasado para decir, bueno, acá CIMBE dice que en 20 años la papeleta es mejor que lo que tenemos hoy. Bueno, a ver, desarmar un esquema de reparto, de nuevo, en los cálculos puros y duros del sistema jubilatorio, inicialmente te da una inyección de liquidez y después cuando la gente empieza a jubilarse por 100% reparto, se empieza a dar vuelta el esquema. En los primeros 20 años tenés los ingresos, pero no tenés todavía los jubilados o tenés muy pocos jubilados y eso hace que los números queden en ese horizonte temporal mejor. Pero esto lo tenés que evaluar en un horizonte largo, porque no podemos hacernos trampas y hacer las cuentas solo en la parte que tengo ingresos y me olvido la parte cuando se jubila la gente, porque un sistema tiene que ser sostenible mientras la gente no se jubila y también cuando la gente se empieza a jubilar. Pero sobre ese punto de, digamos, de los 20 años, de los 30 años, yo creo que hay un tema importante, porque esa parte del análisis del trabajo que hicimos ha sido bastante utilizada para decir los problemas ocurren en un horizonte mediano o en un horizonte largo. Y que hay gobiernos por delante que podrían tratar de trabajar en eso. Y parecería que en el próximo gobierno no hay ningún problema. Y en realidad hay problemas. ¿Por qué? Porque esto lo analizábamos recientemente en una columna en el tema de financiamiento. A ver, ¿cuál es el problema? Uruguay, como la mayoría, amplia mayoría de los países del mundo, funciona en un estado de déficit presupuestario, déficit fiscal permanente. Entonces recurre habitualmente a financiarse. Digamos, si gasto más de lo que ingreso, necesito financiamiento. Y acá, quizá el desafío de corto plazo más importante es que esto afecta de forma muy importante las fuentes de financiamiento del Uruguay. ¿Por qué? Porque decíamos, doy una señal muy mala a largo plazo de me comprometo con una trayectoria de gastos que hoy no sé todavía cómo voy a financiar. Pero además hago un doble movimiento donde elimino al agente institucional que es el principal financiador del Estado uruguayo. Ese es el elemento inmediato que vos planteás. Ese es el elemento inmediato. O sea, en 2025 o 2026, cuando esto ocurra, Uruguay va a tener que salir como casi todos los años a emitir deuda para financiar su déficit fiscal, que hoy es alto, más de 4 puntos del producto. Pensáramos, si nos cortan inmediatamente, nos cortan todo tipo de financiamiento, un escenario extremo, tenemos que ajustar, ajustar 4 puntos del producto, es casi la totalidad del presupuesto educativo, para dimensionar esa idea de cuál sería el ajuste fiscal necesario para equilibrar las cuentas si no tenés cómo financiarte. Eso es un escenario extremo, pero muy poco probable, bueno, es difícil saberlo. Decimos, eliminamos el principal agente institucional que compra deuda del Estado y a los otros compradores de deuda del Estado, les enviamos una señal de insostenibilidad. No, y además, vas a tener que pagar un interés mayor por el dinero que te prestan, probablemente. Bueno, en un escenario... Si te lo cortan a cero, sí, pero te quiero decir... En un escenario menos extremo, lo que probablemente va a pasar es, vamos a conseguir deuda de peor calidad, probablemente deuda dolarizada, porque cuando hablamos de que las AFAP son el principal agente institucional que compra deuda del Estado, eso se maximiza muchísimo si consideramos deuda en moneda nacional. Deuda dolarizada en un contexto de inestabilidad financiera con tipo de cambio al alza, es algo que Uruguay conoce. Digamos, el descalce por monedas de la estructura de deuda, previo a la crisis de 2002, es gran parte de lo que después genera interrupciones en las cadenas de pago. Entonces, en un escenario probable, muy probable, lo que va a pasar es deuda dolarizada y bastante más cara de lo actual. En un escenario extremo podríamos pensar en lo que en la literatura económica se llama como sad and stops, que son interrupciones bruscas del financiamiento. Y eso pasaría en la siguiente administración, no hay que esperar 20 años. Eso pasaría en la siguiente administración porque es donde se elimina el principal agente institucional que compra deuda del Estado y donde al resto de los agentes que compran deuda del Estado se les envía la señal de insostenibilidad. Eso pasaría inmediatamente y con eso es con lo que tiene que lidiar la próxima administración, más allá de que los números puros y duros de cuánto se van incrementando las necesidades de financiamiento del gobierno, va ocurriendo de a poco, como decíamos, un punto a 10 años, cuatro puntos a 50 años. Pero los cuatro puntos que ya tengo de déficit, más los vencimientos de deuda que tengo todos los años, esos son independientes de lo que ocurra con la papeleta. El Estado uruguayo va a tener que salir el próximo año a colocar deuda. ¿Qué te parecieron los argumentos que se desplegaron en la cadena que hizo el Pizze Neti la semana pasada? Como técnico te pregunto, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista técnico omiten, omiten muchos... Porque creo que en el fondo el gran problema que tiene esto, y lo he intentado plantear en varias ocasiones, es que las intenciones son buenas, yo creo que las intenciones están o recogen parte de lo que se ha discutido incluso durante el propio trabajo de la Comisión de Expertos, la propia discusión de la reforma de la 20.130. Yo creo que hay buenas intenciones, pero trabajar una reforma sobre el principal esquema de transferencias del país que ocupa básicamente un tercio del gasto público, necesita estudio. Y bueno, cuando no hay un análisis acabado de los impactos que podría generar, eso termina en un diagnóstico con muchas falencias. Tengo... A ver, no sé bien cómo plantear esta pregunta, pero vos lo has dicho. La seguridad social en general se suele analizar en estas tres dimensiones que mencionábamos al inicio. La cobertura, digamos, a cuánta gente le llegás con las prestaciones, la suficiencia, el monto de las prestaciones, qué tan generosas son, y la sostenibilidad, en qué medida, alcanzando a las personas que alcanzo y pagándole los que les pago, puedo sostener esto en el tiempo. Gran parte de la discusión que hemos tenido arriba de la mesa tiene que ver con la sostenibilidad. Ahora, la papeleta viene como una respuesta a las críticas en particular, no es la única, pero en particular a la ley anterior, porque se entendía que tocaba en cierta forma la cobertura, en la medida que aumentaba de 60 a 65 años la edad mínima de retiro, y también la suficiencia, porque se entendía que algunas jubilaciones por lo pronto iban a ser afectadas. Ahí la discusión se puede mirar desde distintos ángulos y ustedes han avanzado en ese aspecto. ¿En qué medida, entendés, o cómo analizás vos esa tensión entre la ley del gobierno y la papeleta en relación a esas otras dos dimensiones, cobertura y suficiencia? Bueno, yo creo que la papeleta capaz que sobre reacciona a la ley del gobierno. La ley del gobierno, efectivamente, con el aumento, y un aumento que tiene algunas excepcionalidades, pero muy pocas, de la edad de retiro, genera una tensión de cobertura y sobre todo genera una tensión distributiva, porque hay muchos estudios, y acá de nuevo, a veces el problema final de todo es la falta de diagnóstico. Hay muchos estudios en diversos países que muestran que las esperanzas de vida son bastante heterogéneas en la población. Entonces, cuando se hacen los cálculos con una esperanza de vida promedio, hay gente que, con todo sentido, reclama y dice, bueno, pero para mí a los 65 no me quedan 20 años. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores que viven bastante menos, y hay otros sectores que viven bastante más. Entonces, no tener tablas de mortalidad por niveles socioeconómicos, que es algo que Uruguay no tiene, te lleva a fijar esa edad igual para todos e implícitamente generar una distribución desde los que viven menos, que en general son los más pobres, a los que viven más, que en general son más ricos. Entonces, entiendo que hay parte importante o un sector que reclama y reclama con fundamentos. Ay, perdón, seguí, seguí después de pronto. No, entonces creo que esa es una discusión que debería darse de nuevo y que debería darse con mayor cantidad de análisis que no se llegaron a dar en la última etapa. Sobre la suficiencia, yo creo que es totalmente legítimo la discusión sobre cómo mejorar la suficiencia de algunas prestaciones. Creo que esa discusión se recoge en parte en la ley 20.130. Creo que incluso el diseño del suplemento solidario es bastante mejor para la protección de las mínimas que el diseño que plantea la papeleta. Con la diferencia de que el diseño de la 20.130 comienza a operar en el 2042 y esto es un impacto inmediato y uno podrá decir, bueno, la gente no puede esperar hasta el 2042. Pero creo que tiene un mejor diseño porque no impacta solo sobre las jubilaciones que están por debajo de los 22.000 pesos. Tiene todo un esquema que impacta de forma moderada y decreciente sobre las jubilaciones más bajas y termina siendo un impacto, termina de favorecer a las jubilaciones de 42.000 pesos en adelante, un poquito más con las cifras actuales, de forma decreciente. Entonces impacta sobre una gama de jubilaciones bastante más amplia que solo subiendo las mínimas y creo que también genera un mejor esquema de incentivos a la hora de los aportes. Ahí hay algún aspecto, esto ya no es del último trabajo que habían hecho, sino creo que del anterior, incluso cuando salió la famosa calculadora de CIMBE, y corregime, la cuenta que ustedes hacían era que si vos tomabas en 65 años la edad de retiro con o sin la ley de gobierno, el tercio de las jubilaciones más bajas mejoraba. Sí, básicamente va a eso. De nuevo hay casuísticas, pero ese tercio de jubilaciones más bajas es el que tendría un impacto positivo y todas las otras a la baja. Vuelve a darse eso de que no necesariamente esto es para las jubilaciones más bajas. La papeleta más allá de esta diferencia, vos decías, bueno, esto empieza, sería, se instrumentaría o el aumento de las mínimas sería inmediatamente y no más adelante como se da con la ley de gobierno que es gradual. Sí, básicamente en el esquema de la papeleta las que tienen mayor impacto son a las que le aumentás la mínima. Las que están muy pegaditas a la mínima tienen muy poco impacto porque esas jubilaciones tienen mucho menor carga del pilar de ahorro, entonces la eliminación del pilar de ahorro no las termina de beneficiar y no las termina de beneficiar el aumento de la mínima. Entonces esas jubilaciones entre 20, entre 23, digamos, si pensamos por arriba del salario mínimo y hasta los 30 mil pesos tendrían un impacto muy pequeño, menor que el que plantea el suplemento solidario. Quería retomar algo que vos decías porque, como decías con mucha razón, no todos llevamos igual a los 60 años, ni mucho menos todos llevamos a los 80. Entonces lo que me genera duda es, pongamos el escenario que la papeleta no sale, no logra los votos y vamos al diálogo social que el Frente Amplio está planteando para modificar algunos aspectos de la legislación actual. ¿Es inviable la posibilidad de plantear los 60 años como punto de partida para quienes puedan jubilarse a los 60 años? Porque ya sabemos también que hay mucha gente que aunque quiera no puede jubilarse a los 60, ¿que se vuelva a ese punto de partida de los 60 para el que pueda y el que no pueda va a tener que seguir trabajando igual? Bueno, de nuevo hay siempre una tensión entre las dimensiones de cobertura, suficiencia y sostenibilidad. Volver a los 60 años mejora la cobertura, en principio en detrimento de la sostenibilidad o de la suficiencia. Una forma de volver a los 60 años consolidando una trayectoria de sostenibilidad sería, bueno, a esas jubilaciones más tempranas tengo que afectarles la suficiencia. Si garantizo cobertura y suficiencia desde los 60 en adelante, la otra pata del triángulo que se debilita es la sostenibilidad. Entonces siempre hay que evaluar, siempre es posible. Yo creo que por eso ahí es mejor profundizar en esta dimensión de estudios, incorporar mayor cantidad de tablas de mortalidad y tratar de generar un esquema donde, bueno, bajo determinadas condiciones pueda haber jubilaciones más tempranas y en otros casos no. Bien. Gonzalo Zunino, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amables. Muchas gracias a ustedes. Ahora cuando son las 9 y 40.